La mañana de este martes inició el Diplomado de Justicia Alternativa encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Alfredo Laguna Rivera, con el objetivo de capacitar al personal del Centro de Justicia Alternativa. El curso fue impartido a los empleados administrativos del Centro de Justicia Alternativa, así como jueces de garantía del Tribunal Superior de Justicia y conciliadores de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas. En su intervención, Alfredo Laguna Rivera indicó que la justicia alternativa es un modelo que emplea la mediación como un elemento principal en la impartición de justicia y que promueve a través del diálogo un sistema más justo y gratuito a la sociedad. Ante ello, resaltó que es importante la capacitación constante del personal para brindar certeza jurídica a la ciudadanía y promover la cultura del diálogo. Con imágenes de Marco Galán e información de Cristian Jiménez, Sintesis Televisión.